hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo sé que ya ha pasado mucho desde mi último vídeo de los cuales me he ausentado por razones personales pero aún así espero les guste este nuevo contenido hoy les traigo un speed paint sería un dibujo rápido basado en un reto de instagram y al protagonista de este speed paint sin más que decir vamos al vídeo como muchos ya habrán notado ya hace algún tiempo el 17 de noviembre de 2019 para ser exactos aunque no fue hasta el medio del 2020 por esos tiempos me hice de nuevo sé que sería un personaje nuevo su nombre a qué what how can I not say your name where are you going with this they will know anyway well whatever bueno el señor acá conocido como ortega shape better si lo sé ya he hecho muchos dibujos de los cuales están en instagram además de que él es el único no furri de todos mis océ me base en un par de personajes para crearlo en carácter y físico aunque en realidad en el comienzo fue más como un intento por tratar de que se viera como uno o el otro en este juego gta me decepcioné y decidí no hacer más retoques por lo que lo dejé así con el paso del tiempo me fui encariñando ya ya por lo que decidí darle un estilo y así fue como se convirtió en ok 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 hold on en taylor shade actualmente me encuentro escribiendo su historia es muy interesante y me ha hecho llorar en varias ocasiones la verdad la mayor parte de la historia son sueños que he tenido por lo que me baso en ellos para crear la historia en sí sí lo sé es muy loco la mayor parte del tiempo siento como si lo estuviera entrevistando ya pasando el reto les comento que este reto de instagram proviene de un grupo de dibujantes latinos que la verdad me encanta y me han ayudado mucho gracias a ellos es porque me animé a dibujar a tiger shade y a hacer este vídeo ya que es difícil para mí dibujar humanos claro porque siempre desde pequeña fui una burra dibujando animales y personajes como rachet de todos modos no me animaba por miedo que se viera mal sí lo sé soy muy exigente conmigo misma en fin para no hacer esto tan largo esta semana en la tan brawars que ese es su hashtag tuvimos un reto que consistía en escoger una canción que nos gustara e inspirara a dibujar lo que nos llevara a imaginarnos o lo que nos transmitiera y bien yo elegí una canción que escuché hace poco en el club del casino de gta la verdad me quedé impactada con el resultado bueno aquí les dejo como fue el proceso mientras que al dibujo lo van a encontrar en mi instagram no olviden darle like y suscribirse si les gustó este vídeo síganme en mis redes más que todo en mi instagram si quieren estar al tanto de todo lo que hago y nada gracias por su apoyo y nos vemos pronto síganme en mis redes sociales Gracias por ver el video. 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 Gracias.